Me dijeron que ella no quiere la rosa, que prefiere las botellas Después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió, su vida cambió, el buril le creció Si sola este tema se creció, yo estoy que la rompo Yo estoy que te rompo, baby, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ella, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, baby, ahora no vengas a quitarte Ven, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ella, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, baby, ahora no vengas a quitarte, ma' Como cuando te doy, viene O-boy, ella vive en Toy Story Subiendo Story con los Toy, va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gasté, pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste, y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque soy transparente y también porque mojo Hiciste que pecaras con los ojos Y quien resiste tentación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo Por la manguera voy a entrar por tu ventana ¿Qué? Baby, si quieres mejor Ven, caile, perco, tráeme pa' romperte como ellos Voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Baby, caile, perco, tráeme pa' romperte como ellos Voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, tres letras La L Equipo el baby Sinfónico Presión en los controles White Lion Elia Dime si Llama ¿Qué? Hoy nos fuimos pa'l T-E-O-T-T-O Por la pampara aprendía todos los días Vámonos pa'l Cacerillo ¿Dónde está el maleanteo? Yo no le bajo kiko Hoy hay T-T-E Hoy una noche de Cacerillo Cacerillo, 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 Cacerillo Vámonos pa'l Cacerillo Cacerillo, 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 Cacerillo Vámonos pa'l Lloren Torre Vámonos dale pa' Vigilio P'El Cacerillo Si te duecen campeonamos Montiatillo P'El Cacerillo 点ando con lapakaliga Págate recibes Hoy una noche de Cacerillo, 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 Cacerillo Vámonos pa'l Cacerillo, Cacerillo, Cacerillo Cúpido aquí no tiene na' que ver Reflechaste tú con tu forma de ser Más tú eres otra cosa Una espina con raza Normal es uno y tú eres como quizás es hermosa Lily baby, wow Una como tu novio ha visto Tu narga borraron el gistro Mírame cuando hagas el distro Huele rico del cuello a los panties Le gusta sucio, nunca romantí Tiene perfecta leyenda Tiene perfecta leyenda